Amigos, ya es un gusto recibir este día al presidente del Consejo Estatal Ciudadano, Jorge Mojica. Bienvenido, ingeniero. Gracias, señora. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos, porque hay que hablar de esta información importante. Habrá una jornada ciudadana, orientación legal gratuita, que una vez más puede llegar a los ciudadanos. Así es. Es la séptima jornada de orientación jurídica gratuita. ¿En qué consiste? En que jueces, magistrados, secretarios de acuerdo acuden a esos lugares donde se da la orientación, que es gratuita, y donde quién más que los que implantan o que los que imparten la justicia los orienten cómo resolver su problema. Problemas de carácter mercantil, de carácter penal, de carácter civil. Y ahí les dicen cómo resolver su tema, porque existen en muchas ocasiones donde son asesorados por personas que ni abogados son, y entonces les cobran algún recurso y no les resuelven el problema. Entonces, son jornadas de acercamiento a la ciudadanía, cercana a la justicia a los mismos ciudadanos, y de apertura del Poder Judicial que yo reconozco. Su plena disposición, en donde, insisto, jueces, magistrados, acuden a estas jornadas. Nos han comentado que entre los miles de ciudadanos que han asistido ya a estas jornadas, pues algunos manifiestan temas de testamento, divorcios, pensiones alimenticias. ¿Qué es lo más frecuente, ingeniero? Pues mira, el tema judicial es lo familiar, pero efectivamente plantean temas de carácter notarial y acuden miembros del Consejo Nacional Ciudadano, como es el Colegio Notarios, y donde los orientan cómo hacer problemas de herencias, a pleitos que están en los mismos, a algunos otros temas. Va también el Colegio Barra de Abogados, porque en el aspecto laboral el Poder Judicial no tiene esa especialidad. Hay una procuridad laboral. Y entonces son los abogados los que gratuitamente los orientan y también les dan seguimiento a sus casos en lo laboral. Va también el registro civil, que hemos tenido todo el apoyo del Secretario General de Gobierno, de donde depende esta dependencia, y donde también le resuelven temas de jóvenes, de niños, que tienen algún problema en su acta de nacimiento, el cambio de nombre, de una letra. Hay casos donde van niños que a los 5 o 6 años no tienen acta de nacimiento y que ahí se les resuelve en ese momento. Entonces, creo que ha sido muy dinámica este tipo de jornadas, que es la séptima. Ya hemos hecho anteriormente cuatro aquí, va a ser la quinta, y en el municipio de Gómez Palacio y Lerda. Me llama la atención porque también se ha sumado la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y ya lo decía la procuradora, es que se acercan las señoras, las mujeres, las madres de familia, a decir, oiga, yo vivo una situación de violencia, o mi vecino, o está pasando esto en mi familia. También se ha aprovechado de buena manera. Así es, yo creo que es muy bueno lo que hace la Procuraduría de Protección a niñas y niños y adolescentes, y toman los casos y les dan seguimiento para evitar lo que desgraciadamente sucede en algunos casos, la violencia familiar contra mujeres y que llega a fatales consecuencias en muchos de los casos. Entonces, son jornadas gratuitas que deben de aprovechar, van no nomás del lugar donde se realiza, que va a ser el próximo sábado, día 21, desde las nueve y media hasta la una, y a veces tiende dos, tres horas más, si hay más gente. Les pedimos que lleguen un poquito antes al registro, y va a ser en la calle, digo, en la calle Boulevard Patoni, que está en la Escuela Especial de Educación Especial. Ok, pues ahí no hay pierde, y es importante también saber, si usted tiene algún asunto legal, necesita asesoría, trasládese de cualquier parte de Durango Capital, ahí va a recibir la ayuda por parte de los expertos, le van a decir por dónde debe de continuar su proceso, porque también en muchos casos es por conciliación, y se ahorran también el proceso jurídico. Ellos los orientan, y quién más, insisto, los que imparten la justicia, que les digan cómo resolver el problema, y qué se requiere, ¿no? Muchas veces ahí mismo, les pueden decir, y se resuelve en forma inmediata, pero acuden también, no nomás de la zona donde hacemos las jornadas, van al interior, inclusive, del municipio de Durango, vienen de otros municipios, de otras zonas, entonces sí exhortamos a que vayan, aprovechen esta oportunidad, y yo creo que les ayuda mucho para resolver su problema. Claro que sí. Ahí está la invitación. Gracias, ingeniero, por acompañarnos, y nos vemos el próximo sábado. Ahí estamos. Gracias. Gracias. Vamos a más información, el gobernador del estado inauguró ayer un laboratorio en la UTD.